Bueno, yo creo que ha sido satisfactoria. Los espacios, podríamos decir, que se quedaron pequeños para la gran población que se tiene llevando a cabo actividad física o eventos deportivos. No ha habido interrupción de la actividad allá. De parte de la comisión con el gobierno del estado involucrado, el IEPO, hemos estado llevando a cabo visitas guiadas para el acercamiento de los jóvenes hacia los espacios. En cuanto a las ligas, en cuanto a organizaciones sociales, organizaciones deportivas, están haciendo uso de las instalaciones. Te puedes percatar que desde las 6 de la mañana ya hay gente corriendo, dan las 8 de la noche y como todavía en esta temporada de verano hay luz, la gente está haciendo deporte, está participando. En lo que es el CRAF, a pesar que hay una pequeña cuota de recuperación, las instalaciones están abarrotadas. Esto significa que la gente está interesada en estos espacios y que también tiene un interés en practicar un deporte. ¿Colectivos de Oaxaca para representar precisamente a nuestro estado podrán ocupar las instalaciones con costo o sin costo? Mira, nosotros estamos trabajando en ello, están por resolvernos en estos días, pero no obstante, estamos entrando a utilizar las instalaciones, no tenemos ningún problema. Además que cada uno de nuestros espacios se está adecuando de manera sustancial para poder llevar a cabo su trabajo en sus propios recintos. Me refiero al CEDECON, el CEDECON, si ustedes se dan una vuelta en estos días, el CEDECON ha sido rehabilitado, tiene áreas nuevas, el área de lucha, el área de judo, Vox se le ha dado mantenimiento a su espacio y ellos van a contar en unos días más con un equipamiento para poder trabajar la fuerza, el trabajo que realmente también necesitan nuestros deportistas. Entonces, ya cuentan con instalaciones a otro nivel, con otra calidad, con otros implementos. En unos días más, máximo, yo me espero dos, tres semanas, estaremos abriendo nuevamente las puertas del Flores Magón, donde va a tener un espacio exclusivo para el boxeo, con unas instalaciones de primera, que no he conocido yo otras en el país, la verdad, así es profesas para el boxeo, con un equipamiento también exclusivo para el boxeo. Y además que contamos con un nuevo entrenador de origen cubano, especialista en la materia.